Señoras y señores del jurado, recuerdan lo que pasó el primer día, lo que les dije el primer día. Establecimos unas pautas y dijimos que eso había que probarlo, que la acusación lo tenía que probar, que tenía que probar los hechos, que tenían que probar los asesinatos, que tenían que probar de dónde vienen los castillos, de dónde vienen los proyectiles, qué pistolas se dispararon, dónde están los ADNs. Todo esto que se dijo el primer día se ha probado sobradamente. No es aquello que partíamos y que luego hemos dejado algo en el aire. Se ha probado con una seguridad y con una contundencia total. O sea, que en ese sentido creo que se ha hecho un gran esfuerzo procesal y en este particular tengo que alabar públicamente el trabajo del Ministerio Fiscal, de la representante del Ministerio Fiscal, porque ha sido un orgullo trabajar en este caso con la señora fiscal porque no ha dejado títere con cabeza, no ha dejado ni una sola prueba que no haya traído aquí. Ahora empeño lo que queda de mi carrera profesional, mis próximos años, en que llegaré a la verdad sobre estos hechos, sobre las circunstancias de si a José Luis se le dio dejar en el mar de vida salvaguardado y qué pasó para ocurrir esto y qué pasaron los días de antes. Pero eso es una cuestión generalizada y sabemos trabajar bien. Se ha demostrado cómo trabaja la Guardia Civil a partir del día determinado, del 14 de diciembre.